Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorado Yo te juro que yo mismo no comprendo El porqué de tu mirar me ha fascinado Cuando estás cerca de mí estás contenta Yo quisiera que de nadie te acordara Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte a otra persona amada Júrame, y aunque pase mucho tiempo No olvidarás el momento en que yo te conocí Mírame, que no hay nada en este mundo Ni más grande y más profundo Que el cariño que te di Bésame, con un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quiereme, quiereme hasta la locura Y así sabrás la margura Que estoy sufriendo por ti Mírame, que no hay nada en este mundo No olvidarás el momento en que yo te conocí Mírame, que no hay nada en este mundo Mírame, que no hay nada en este mundo Ni más grande y más profundo Ni más grande y más profundo Que el cariño que te di Mírame, que no hay nada en este mundo Como nadie me ha besado Creo que el cariño que teсли De la madre, tu madre, que no hay nada en esta mano Quiereme, quiereme hasta la locura Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Gracias por ver el video.